Muy buenas, qué pasa gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más que especial, hoy estamos más que activos, no sé por qué me pongo la careta pero es que estoy demasiado activo y tengo que deciros que vamos a reaccionar a las mejores rimas de la sexta jornada de FMS España, donde ha habido unos cambios brutalísimos, donde ha habido sorpresas, donde seguro que ha habido batallones, también hemos tenido una batalla de exhibición entre Zaina y Gafir y tengo que decir que es sorprendente, no me esperaba que Bennett iba a perder el invicto y esta vez ha sido contra Zasco, el actual campeón de España de la Red Bull Batalla de los Gallos, que lo tendremos en la final internacional muy próximamente. Tengo que decir que habré visto dos o tres frases únicamente típicas de estas que te encuentras en los Instagram que recopilan las mejores frases, pero no he visto nada, así que vamos a disfrutar en directo en caso de que vosotros tampoco. Y tengo que decir que noto últimamente que todas las FMS están subiendo muchísimo de nivel, ya todos van conociendo mejor el formato y esto hace que nosotros disfrutemos mucho más porque ellos pueden dar el 100% en cada una de las secciones que tiene el formato FMS. Así que nada gente, deciros que estamos cerca del millón de suscriptores y tienes que suscribirte al canal ahora mismo, te doy un segundo. Suscríbete y deja un comentario porque quiero que lo reventemos, quiero llegar ya a ese millón. Si os dais cuenta, aquí, en esta parte de aquí, la pared blanca, tiene un hueco perfecto para poner esa placa. Así que vamos todos a una. Muy pronto voy a volver con los Vazmogli, estad atentos al canal porque lo estoy reventando diariamente. Mañana habrá otro vídeo, pasado habrá otro vídeo y ahora vamos a ver las mejores rimas de FMS España. Y lanza una pregunta, ¿Chuty es el mejor en formato FMS a nivel mundial? 3, 2, 1, todo el mundo verificado. Con esa nacional, hermano, que crío, para mí no eres un desafío. Yo fui a la nevera que tiene este crío y me sentí al gano, hice un asalto al vacío. DJ Love, sabes que este piensa, ves que me va a ganar, pero le pasa a la inversa. Soy la comunicación, dime esa, ¿sabéis por qué? Porque su culo se le prensa. ¡Multima! A tu casa, campeón, por eso sabes que este acude, por eso acaba muerto. Olvídate del coche, que no pasas la ITV ni con el cuerpo. ¡Uuuuh! ¡Qué cojones! ... que pone rimas, sabe Germano, golpea como a Mayweather. Es Disney y este nene, desde que era un enanito le gustaba Blancanieves. ¡Lembo pa' partirte con la métrica, mi técnica, sabes que yo estoy en la tarima. Espejito, espejito, perdona que te diga, dime quién es el más borracho de toda la liga. ¡Díselo! ¡Oh! ¡Qué colada, ¿no? ¿El Beto? Mira, esto está allá en la partida, tanta cocaína te has metido a base de rayas que la vida se hace grande como la muralla china. ¡Oh! Así es como se hace, improviso en este momento, tú eres un alumno y me tienes contento, pero te da rabia en no superar la labia del maestro. Está costumbo a nivel máximo, eh. ... en la improvisación, me dirá que soy viejo cabrón. ¡Gracias a este viejo vos tenés una profesión! ¡Bien! ... y siempre lo que sube, baja. Yo soy el escudo, él no supone la amenaza. ¡Eh! Eres la espada, amenaza. ¡Qué casualidad, si él le tiene miedo a las nabazas! ¡Oh! ¡Loco! La de Van Gogh, no lo entiendes, ¿qué pasa? ¡Muy duela de Blancos! El gacir te desfasa, la cenicienta es tu padre en casa. Si no mete cristal al zapato, le suelen dar calabaza. ¡Oh! ¡Me ponen la mascota, no lo creas! ¡El gacir hoy sí le marea! ¿Qué hace aquí Zaina, no te lo creas? ¡Trueno, ¿dónde te has dejado la correa? ¡Multimo! ¡Multimo! Da, da, dale, ya lo sabe qué va a hacer. Mira que yo tengo calité. En esta liga siempre me sentí Moisés. Porque me he pasado por la piedra a los diez, ¿ves? Mira cómo gano y eso es lamentable. ¿Piensas que me ganas? Esto es incuestionable. ¡El matamiento, compadre! ¡No desciendas, así no decepciones a tu padre! ¡Díselo! ¿Qué cojones? El chuti está loco, güey. El virus, el Minus ha venido, ya sabes el resultado. Trepo por la liga y siempre me voy hacia arriba. Porque estos trepos me miran como un superdotado. Tanto si quieres es memoria. Levitarán y evitarán, alcanzarán la gloria. Va a cambiar el plan y va a cambiar toda la memoria. Me siento en Instagram, hoy he venido a hacer historia. ¡No! ¡No me den puntos, eso dice hermano bajo Glotis! Yo no soy pibes, pero lamento como Scottie. ¿Tú quieres ya pegar bailado al Chotis? Yo defiendo mi escudo, me llaman Francesco Totti. ¡No! ¡No me cuentas un normal! A Bolivia me suelen recordar. Porque hoy dejas de respirar. Cuando se te acabe el aire, no encontrarás la paz. ¿Cómo es? Cambio. Si eres un indecente, te voy a matar. Porque eres un enclenque. Tu Instagram, yo YouTube, es inteligente. Dura 24 horas, yo me quedo pa siempre. ¡Uuuh! Muy buena, eh, recencia. Por eso contigo ya no tienes que apatoria. Claro que si Instagram se lo sabe de memoria. Están 24 horas y creen que han hecho historia. ¡Aaah! Saben que en verdad te parto. Tú eres Iker Casillas y tu novia me la está chupando de infarto. Última. ¡Eh, cabrón! Aquí Olivera con Casillas, con William Rock. ¡Yeah! De los pocos que te quedan, yo soy el fruto y tú tienes pinta de Eva. Pero este fruto no va a ser lo que te esperas. Va a ser embargo de casa y factura financiera. ¡Ooooh! Para la locura digo, sabes, es verdad. La palabra es capítulo, te voy a destrozar. Yo soy un capítulo que te hace pensar. Como el de la boca en la serie Breaking Bad. ¡Ooooh! El plom es una puta locura siempre con las temáticas y eso, ¿eh? El plom es que a mí quiere matarme. Es como Argentina cuando quiere desafiarme. Tengo Buenos Aires a la hora de arrimarme. Y normal que tengas corriente entre ríos de sangre. Y para empezar, este tonto no razona. No te quieren en Pagencia, no te quieren en Barcelona. No te quieren en Madrid, no te quieren en Pablona. Y eso se debe a que eres una mierda de persona. ¡Ooooh! Eso es a lo que me ponen decadencia. El puto zacko no lo sabe, no tiene ni resistencia. Se ve que no entiendes tu decadencia. Porque no eres influencer, eres la mala influencia. Soy... ¡Ooooh! Si no tiene algo, paz. Sé que no provoco, porque sé que esto es un flash. Jamás voy a aspirar al premio Nobel de la paz. Porque si viene RC, vienen 100 bazocas detrás. ¡Ooooh! ¡Ooooh! Hermano, si quieres, yo tengo mi flash. ¡Loco, boco! ¡Boco! Oye, lo toco, vine a rapear. ¡Me equivoco! ¡Boco! Luego lo noto, ya vine, chaval. ¡Pide la foto! ¡Foto! Soy el premio Nobel, pero en rapear tebro la poca. ¡Ooooh! ¿De qué sirven las vicidas ya? ¿De qué sirven las vicidas, chaval? Si solamente las tienes de menor este edad. No serás tú el compositor del Baby Shark. ¡Cómo es! Baby Shark, Baby Shark. Última. ¿Sabes que ahora mismo voy a matar? Tienen más visitas, pero es tontería Si en el mid-and-grid estabas firmando una ecografía Este desplazado no me va a ganar, yo lo tengo claro Tu ego lo tienes muy elevado Parece Carrero Blanco en el tren de Santiago ¿Qué mierda es esta? ¿Qué has dicho? Si ya has estado en el nicho Me ha dicho Urban, te toca con force Y os he dicho os denuncio ¿Tengo que ir o puedo saltar anuncio? ¡Oh! ¡Puedes saltar anuncio! El chuti está otra vez en falla, ¿eh? Influencio porque tú eres un mongolo No iría a verte, no pagaría por ver tus bolos Eres un influencer, piensas que te quieren todos Pero llegas a casa, te sientas y lloras tú solo ¿Cómo? Claro, es la precisión, pana Porque se la metí una vez a tu novia y la dejé preñada ¡Oh! Ha sido es fácil, camarada El primer bebé que nace mono y humana ¡Díselo! Puede que me escuchen menores Y puede que sean ellos los que admiran mis canciones Pero me siento orgulloso con mis dos cojones Por ser un ejemplo para las nuevas generaciones ¡Cómo es! Me dices retrasado La fama y el ego te han cambiado Ahora de aventuras me has recordado Porque la fama le puso fin a tu corazón de humano ¡Noooo! Te dices retrasado El gafín, como suba, ojo el año que viene Si te gané estando muy cansado ¿Qué te esperas hoy con fuerza y con mi gente de mi lado? ¡Yeah! El back on wall si se ve que eso hace gracia Y yo voy con Mauricio Menuda desgracia ¿Crees que nos hemos juntado por magia? No tengo culpa de que mis amigos Han tus ídolos de infancia ¡Oh! ¿Ves como no es para tanto? Me hablas de mi barriga Y yo no entro en llanto ¿Cuál barriga tiene más? ¿Por cuál me decanto? Si tienes más kilos Que la serie de narcos ¡DÍNELO! Que por no me dejes un cándelo MRE.co porque tiene flu Nadie compite contra mí Porque saben que es verdad Yo tengo todos los... Todos van teniendo El micro se me va No me está construyendo BTA Eres más aburrido Que un recreo lloviendo ¿Cómo? ¿Tú te crees que eres mazo trapero? Porque llevas diamantes en dientes Y tiñes tu pelo Pa' mí ser trap es ser rapero Del noventero Más desfasado Y está claro De esos dos tienes el bueno Ahora vente tú Ya que estamos sacando gente Pues lo hacemos con actitud ¿Cómo? Por favor vente tú nene Porque cualquiera de ellos Tiene más opciones que tú A ir a la gol leve ¡Ah sí! Hermano soy un... Presumirá de ascenso el memo En tu país lo pelea Andrés Y creo que vas tercero ¡No! No está malo No tengo frenesí Ahora mismo persevero Él también está tercero Moraleca Desde cuando el burro Puede presumir de oreja ¡Oh! 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 ¡Fainito activo! ¡Superfaina! ¡Oh! Te lo explico tanto Que a veces me indigno Si lo sé no lo firmo A mí me dijeron Fluye ritmos En el contrato No salí a rapear Contra mí mismo ¡Oh! ¡A chupar la conejita! ¡Eh! ¡Por eso improviso! ¡Por eso recitas! Y toda la peña va a gritar ¿Quién quiere echar mande En el liga Estando ya charizar? ¡Última! ¡El saco mejor que nunca! ¡Ah! ¡Eso lo sé! ¡Es la última! ¡La última vez que le vas a ver! ¡Yeah! Es más Así lo digo Casi se retira el amigo Es como la Johnny del Instagram Tío No es punto si me lío Es punto y me retiro ¿Cómo es? ¡A tu casa mi amigo! ¡Ah! ¡Tienes rapido con yo! ¡No puede comparar! ¡Le estoy humillando A la hora de la verdad! ¡Y de los defectos ¿Qué vas a hacer? ¡Si has venido peinado Como la madre de Miguel Bosé! ¡Noooo! ¡Una y otra vez! ¿Sabes que yo te lo digo? A partir de ahora Hace la ruta del descendido Que es hacer batallas De exhibición Contra el stream ¡Uy! ¡Por favor! ¡No! ¡Qué cojones! ¡Eso ha sido un palizón! No me lo puedo creer He clavado al bordo Ya le he ganado Así que si seguimos Es por morbo ¡Yeeeh! Pero que cruel ¿Qué crueldad es esta? Claro Pero eso y ahora Te lo dejo contestado Con tu cara Necesitarías cirugía Y aún así Después de esperaciones Pareces retras Sado Lo ha dosado En medio del compás Te la he clavado Enseguida yo he penetrado El track Pero es claro Siempre la he sacado Los demás He cortado Yo soy el mejor De métricas ¡Oh! Este puto estilo épica Te dan calos De esta puta rima Pérficaz Eficaz A la par que ha dejado El mejor en métricas Ya les ha quedado claro ¡Díselo! Yo creo que sí, colega No me contes penis Y yo juego como Messi Esto es Resident Evil Tiene la puesta en escena Del tablón de madera De Teddy y Eddie ¡Como es! Tiene la puesta en escena Bien fuerte por todos los amples Y puedes demostrarle Que puede hasta fararle Tú eres Charizard Y yo soy Charmander Después de esta paliza El descenso está que arde ¡Uy! Pero que eres rápido, camarada Si no llevamos ni cinco minutos Y has perdido la batalla Yo te lo explico así De forma crítica Más lento que el Langui En una bici elíptica ¡Mira! ¡Loco! ¡Uy! Tío de puta Soy Robin Hood Y con mis loops El jazir te acecha Que con Jesús me acecha Esa rima sería explosiva Si tuviera buena mecha ¿Qué me va a contar? A mí él ¿A mí ganarme tú de qué? ¿Y cómo vas a hablar De defectos, hijo de puta? Si tienes tanta chepa Que no haces la O Con un ganuto Pero sí con la columna ¡Díselo! Esa sí la había escuchado Esa me una completa locura Porque yo soy lo mejor Que le ha pasado En sus barras ¿Qué hace Memo? Pues como la FMS Solo mete el relleno ¡Noooo! Y lo reconoce No me busques el roce Te lo voy a decir En tu idioma entonces Eres la primera barra En este compás de force ¡Uno! ¿Cómo es? Pero el número uno ¡No! Ya lo sabes Me lo culo Le gritan como a todos Y lo hacen como a ninguno ¡A la mierda! Se autorecicla ¿Sabes? Otro lego Llevo meses de sufrimiento Pero soy el mejor De todos los tiempos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Aaah! Y no te lavan mi ya gris Solamente te golpeo Porque creo que yo estoy dentro De este tatami A ver Si te duchas algún día Puto Kani Le gusta menos el agua Que a un Grendi Rastafari El tasco sí que es mi colega Cuando le llega el alcohol Pierde el control Se pira afuera ¿Cómo? Saben que tiene más de un problema Tú eres el mejor de las skills Y yo el que mejor rapea Y son batallas de rap Yo te lo recuerdo Porque veo locos Como cuerdos No lo concuerdo He dejado rotos como ocho cuerpos Yo soy tocho Y a rivales más tochos Que yo los duermo Me encanta como rapea a Mene De verdad Es impresionante Si quieres ahora mismo Yo tengo la esencia Es de ser feo de cojones Y tener poca vergüenza De estar en el FMS En camiseta de otra competencia ¡Oh! Mi bro Vaya cabrón chaval Y habla de mi patrocinio La hora de rapear La solución Es fácil La verdad Me pagan más por existir Que a ti por participar Así me colles Brother En las situaciones Pero que me estás hablando De valores Los de Urban También me pagan a mí Más que a ti Brother Hasta tu manager Los trata de segundones ¡Noooo! Mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, ¿no? Mucho dinero Y a ti nadie te respeta A mí cantar un poco No me va a hacer un cantante Pero a ti escribir en verso No te va a hacer un poeta ¡Yeah! Por eso te tiras Un puto minuto entero Y todos tus patrones Son de libreta ¡Eh! Y puede ser que todo el público Te ame Pero de los que realmente saben Nadie te respeta ¡Aaah! ¡Cállate la boca! ¡Sos farsantes! Vengo pa' rimar Pa' ponértelo en un instante ¡Eh! ¡Cállate la boca! Arrogante ¡Ah! Que te quede claro, cabrón No todos los bancos Son Cervantes ¡Dítelo! Y yo el asno de reg Vivo follando dragones Este es un langa Vive follando dragones Y escucha la salamandra El bolsa está a 100 Los puntos en off El punto BN siempre ha sido veloz Estoy viendo la tabla Miro tu puntuación Y esto es la FMS No es un torneo de golf ¡Ah! ¡Como! Y... Él me compara con Force Y a mí me enorgullece Improvisando Porque todos me critican Pero yo tengo huevos Y siempre me sigo levantando Si pillas como vengo Y ya lo viste Antes de streamo Tú lo dijiste Eres el mejor ¿Lo viste? Díselo stream No mames Te la creíste ¡Oh! Así que a chuparla Porque vengo Si te pones el frente mío Que me disipara Te vas a ir de aquí Con la cara gris Y sin cara Porque la mitad va a estar pintada Y la otra mitad del tortazo Que te doy Se te quitan todas las ganas ¡Oh! Dice que voy a salir Y sin cara Pero me confiace hoy Hasta mi mirada No te metí Con la persona indicada Al lado mío Tu imagen queda minimizada ¡Yeah! ¿Ha visto como grita? Yo lo entiendo En serio Grita mucho Y eso yo lo entiendo Porque vengo tranquilo Ni siquiera estoy atento No me estoy jugando a nada Y tú te juegas El descenso Sí Bueno, gente Desde aquí ha llegado Esta recopilación De las mejores rimas de FMS España En la sexta jornada Y espero que os haya gustado Muchísimo ¿Quién ha sido? ¿Cuál ha sido la frase Que más os ha gustado? Dejadlo en los comentarios Y lanzad la pregunta ¿Chuti actualmente Es el mejor del mundo En formato FMS? Así englobando Por ejemplo Asesinos Teorema Papo Etcétera Todos los países ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? Dejadlo en los comentarios Y voy a pasar a leer todos Suscríbete al canal Y nos vemos por aquí Mañana Todo el mundo Verificado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?